Hola, hoy torta de sémola con coco y por supuesto como en Italia nos quedará riquísimo. Vamos a hacerlo, utilizamos coco. El coco y la sémola hacen una combinación muy rica. Aquí tenemos ya la sémola, vamos mezclando esto, poquita harina nomás, azúcar blanca, polvo de hornear, la cascarita de naranja que cae suavecito y un poco de limón también. Mezclamos bien, vamos a agregar entonces huevos, vamos a poner aceite, todo al medio, yogur natural, agregamos un poco de vainilla, vamos a agregarle queso crema. No demoramos nada en hacer la mezcla, bien, ponemos esto acá. Vamos a cocinarlo a 160 grados, más o menos unos 40 minutos. Por otro lado, vamos a preparar nuestro jarabe, jugo de naranja y azúcar. Muy bien, esto le damos un hervor, como habíamos mencionado. Aquí tenemos un poco del jarabe, como dije, caliente. Ahí está, ven como me ha traído un poquito. Y tenemos ocho buenas porciones, un poco de crema, unas medias lunas de limón. Bueno, qué rico queda esto. Además, porque comer rico nos une. Molitalia reuniendo a la familia. Chao, nos vemos.